El representante adjunto de los derechos humanos de Naciones Unidas, Guillermo Fernández, al revelar el último informe de la organización sobre el respeto de los derechos fundamentales en nuestro país, dijo que Colombia debe implementar mecanismos de justicia transicional para todas las partes del conflicto ante la imposibilidad que tiene de encontrar una amnistía como solución. Durante la socialización del último informe sobre derechos humanos en Colombia, la ONU insistió en que el país debe avanzar en la superación de las desigualdades para lograr una paz sostenible y en cuanto a los crímenes ocurridos durante el conflicto, dijo que es necesaria una justicia transicional que incluya a todos sus actores. El reconocimiento de responsabilidades, el arrepentimiento, las garantías de no repetición y la participación en acciones transformadoras podrían vincularse con medidas de reducción o cumplimiento de penas alternativas para todas las partes en el conflicto, teniendo en cuenta que no es posible la amnistía. Ante eso, el consejero presidencial para los derechos humanos, Guillermo Rivera, recalcó que no habrá impunidad frente a las partes del conflicto. El máximo de justicia que nos posibilite la paz. Durante la conferencia sobre el informe, la ONU reveló también que en lo corrido del año no se han registrado casos de los llamados falsos positivos.